Hola, este es el programa número 27 y eso quiere decir que llevamos medio año con vosotros. Creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño balance y para eso hemos invitado a una serie de personas. Una representante del ámbito musical, Ana Torroja, componente del grupo Mecano, un deportista, Juan Antonio Corbalán, un comentarista deportivo, Juan José Fernández, del País, y un comentarista musical, Luis Carlos Buraya, del Ya. Por cortesía vamos a empezar por las damas. Ana, en tu opinión, ¿aporta Dinamo algo más a los grupos o solistas que intervienen que su intervención en un programa netamente musical? Yo pienso que sí, a mí la idea del programa Dinamo, cuando lo he visto, me ha parecido muy interesante y quizás sea poco objetiva en este aspecto, porque para mí el deporte y la música son mis dos vicios. Se llevaría una gran sorpresa si supieran que la mayoría de los músicos, o en gran parte de los músicos, tanto música pop, grupos de rock, hacen más deporte que la gente se cree y llevan una vida más sana de la que la gente se cree, porque cuando estás todo un verano, cinco meses, de galas, de actuaciones, que tienes que llevar una vida que te acuestas a las cinco de la mañana, te despiertas a las nueve para ir a otro sitio, tienes que tener el cuerpo un poco en forma. Juan Antonio, ¿tú crees que la televisión pone de moda un deporte o, por el contrario, televisión va a remolque de los deportes que ya tienen un apoyo popular de antes? Y en ese sentido, ¿crees que Dinamo ha podido aportar algo a la gente joven? Bien, son dos preguntas bastante distintas y que voy a intentar matizarlas. Respecto a la primera, te diría que Televisión Española, yo creo que hace una función inicialmente de ir un poco a remolque de los deportes que ya están completamente difundidos en la masa. Lo ideal de una televisión o de cualquier medio de comunicación sería realizar una doble función. Primero, una labor de información sobre los deportes que verdaderamente merecen el interés del público y después el apoyo necesario a todos aquellos deportes que hay que divulgar para que la gente los conozca y los pueda practicar. En cuanto a la función que puedan realizar programas como Dinamo, sinceramente creo que es tremendamente positiva porque nos muestra una faceta importante y es el complemento que puede existir entre la música y el deporte. El deportista, habitualmente por la actividad que realiza, está sometido a un estrés continuado no solamente durante el ejercicio del propio deporte sino en las horas pre-competición y en las horas post-competición y la música de alguna manera puede ser un elemento que te ayude a relajar. Y luego además he visto que vuestro programa tiene algo francamente bueno y es que a la hora de mostrar un deporte te proporciona una base musical que hace mucho más atrayente toda la exposición explicativa de cada uno de los deportes. Sinceramente creo que el programa cumple una función francamente buena. Muchas gracias. Juan José, en tu opinión, ¿cómo está el equilibrio entre el deporte y la música en nuestros programas? Realmente a mí me parece que el equilibrio está bien porque pienso que las imágenes en televisión del deporte deben de ir siempre o casi siempre acompañadas de música. Pero en el caso concreto del programa que hacéis vosotros, que es un programa divulgativo, yo pienso que es fundamental. Y no solo eso sino que además yo creo que son deportes, ya se ha dicho, como minoritarios. Pero ese minoritarismo a mí me parece que es bueno en el sentido de que así se va encontrando por fin en España, aunque con retraso, desgraciadamente, como ha pasado siempre en deporte, encontrando gente su deporte. Pero claro, hay veces que es muy difícil, si no es a través de medios como televisión o cine, conocerlo. Evidentemente no todo el mundo viaja. Luis Carlos, hemos hablado mucho de deportes. ¿Qué opinas tú del equilibrio entre la música y el deporte en Dinamo? Pues a mí me parece que para ser este un país como es, en el que hasta hace muy poquitos años el único deporte nacional era el levantamiento de vidrio en barra fija. Me parece un enorme avance que la televisión empiece a hacer programas de este tipo. Porque sirven no solo como un medio de distracción y de adorno a la música y de la música al deporte, sino que sirven para que la gente y los chavales y en general, el público en general, se dé cuenta de que las cosas han cambiado o están cambiando y de que ya no hay por qué hacer las cosas igual que antes. Entonces pienso que este programa tiene la gran ventaja de que no es una simple sucesión de videoclips o de actuaciones de grupos en un escenario, sino que primero su estética gana al poder ilustrar la música con imágenes tan bonitas como el motocross o la vela o el submarinismo y a su vez los deportes, por supuesto, ganan también al ser presentados casi como una película de Spielberg.